Este jueves 26 de septiembre se llevó a cabo la toma de protesta ante el Congreso del Estado de la nueva gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien se convirtió así en la primera mujer en ser electa gobernadora de esta entidad mexicana. Sin embargo, durante la ceremonia protocolaria se armaron los dimes y diretes y hasta manotazos entre morenistas que se manifestaban durante el discurso de la nueva gobernadora y los panistas de Alcurnia que habían acudido como invitados a presenciar el momento histórico. Sucedió que algunos de los manifestantes llevaban una lona con la inscripción «Compra del voto» y una foto de la nueva gobernadora y el anterior gobernador en un evento donde promocionaban la famosa Tarjeta Rosa, programa de gobierno que tuvo un uso clientelar y electoral, según el Tribunal Electoral Federal durante las campañas y que se usó en favor de Livia Denise, programa al que el gobierno del estado de Guanajuato destinó nada más 4 mil millones de pesos que se repartieron en apoyos. El caso es que cuando estaban con su manta los de Morena le taparon la vista a varios panistas de esos de Alcurnia, como Marco Cortés y Héctor Jaime Ramírez Barba, exdiputado federal. De inmediato varios panistas comenzaron a reclamar que les tapaban la vista, pero los morenistas hacían caso omiso y aunque algunos más civilizados como Marco Cortés decidieron simplemente ponerse al frente de pie para alcanzar a ver, a Héctor Jaime Ramírez Barba, exdiputado federal de 68 años de edad, le ganó la bilis y comenzó a hacerse de palabras con los manifestantes. Mas no contento con eso, empezó a tirarles manotazos y a jalarles la lona para quitarla de su vista, sin importarle que dos docenas de lentes de la prensa de todo el estado apuntaran hacia él. Héctor Jaime siguió discutiendo y manoteando. Y la bronca no quedó ahí. Pues cuando andaban con lo de la lona, del grupo panista que estaba atrás se oyó una voz que dijo, échenle una mano, en burla hacia uno de los manifestantes que levantaban la manta y que le hacía falta una de sus extremidades superiores. Se trataba de Miguel Ángel Morales, asesor legislativo de Morena. Esto enardeció a los morenistas que aseguraron que el que había gritado era nada más y nada menos que Manuel Briviesca Sagún, un hijastro del expresidente Vicente Fox Quesada, quien también estaba en el recinto en esos momentos. Tan enardecidos estaban los morenos que, como en la secundaria, esperaron a Briviesca Sagún a la salida del Congreso para encararlo por sus dichos, mismos que él terminó negando. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer. ¡Gracias!